Música ¡Viva! Bueno, estamos en el segundo día de Vía 40, comenzando cuando las abejas nos dejaron, pero llenos de energía y llenos de felicidad por volver a desfilar. La cantidad de disfraces que podemos observar, los grupos tradicionales están vibrando con el carnaval nuevamente, es el carnaval que se vive y se goza por dos. Bueno, es muy importante porque este carnaval 2022 en especial renace, este carnaval renace la alegría, el optimismo, la esperanza nuestra, sonrisas y eso es lo que representa mi vestido, así como el ave Fénix que después de cenizas vuelve a nacer del fuego. ¡Viva! 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 ¡Viva!